Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 al 14, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea y dice así Con todo las señales de apóstol, perdón le dije Primera de Corintios, verdad estoy en segunda Dios mío Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo Así también Cristo es uno solo, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo Tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Además el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por mucho Que el Señor añada bendición a su palabra, puede tomar asiento, amén El tema se titula Todos en un solo cuerpo, amén Como podemos darnos cuenta, nosotros cuando usted viene aquí a la iglesia, lo he estado platicando en estos días Venimos con el fin de practicar, con el fin de aplicar lo que la palabra nos enseña Primeramente aquí entre los hermanos y saliendo de este círculo interno que es la iglesia A aplicarlo en el hogar, en la casa, con la familia, con los amigos, con los conocidos Los vecinos, los compañeros del trabajo, amén Pero tenemos que estar conscientes de primeramente esto Sus batallas usted no las pelea sola, no las va a pelear sola Y no me refiero a las batallas internas que es así, las va a pelear usted Pero nuevamente le vuelvo a recalcar, no solo, no sola, porque primeramente Y antes que nadie tiene a alguien sumamente especial Alguien del cual nosotros formamos parte de ese cuerpo, que es el cuerpo de... Cuando usted pelea en sus batallas íntimas y personales En esas batallas que solamente usted sabe, que nadie más sabe Que usted tiene referente a primeramente la relación que tiene con su familia Con su marido, con su marida, con su esposa, con sus hijos, perdón Con sus hijas, con su papá, su mamá Del área económica, de las labores del hogar Todas esas batallas que usted tiene, a lo mejor sentimentales, emocionales Las va a pelear, no solo, no sola, sino juntamente con Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Él te va a estar dando la mano Y te va a decir que cuando tú ya no puedas más Tienes recordar lo que dice Filipenses 4.13 Que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece No es que tú puedas, sino que todo lo puedes Fortaleciéndote en la mano poderosa del Señor Sin embargo también, en las luchas que tenemos en nuestra vida cotidiana Tenemos que aceptar que necesitamos el apoyo y la ayuda Y la alianza de los demás miembros de la iglesia ¿Por qué? Porque como acabamos de leer La iglesia, el apóstol Pablo hace un comparativo Con el cuerpo humano, ¿no? Y como dice versículo 12 Pero así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros Y estamos hablando del cuerpo humano Miembros del cuerpo humano, dígame un miembro del cuerpo humano La mano, ¿qué más? El brazo, el pie, el ojo, la nariz Y me empiezan a ver al hermano Diego A ver qué más tiene el hermano Diego, ¿no? El cabello, exactamente Las uñas, todos estos miembros Forman parte de nuestro cuerpo Sin embargo hace la anomalía de que la iglesia es como un cuerpo ¿Por qué? Porque la iglesia, así como el cuerpo Tiene muchos miembros Tiene a mamá Rosita, tiene a Chabelita Tiene a la hermanita Luisa A la hermanita Mari A el hermano Ramiro A el hermano Philly A la hermana Isabel A el hermano Pancho A el hermano Juan A el hermano Nepomuceno A el hermano Diego A el hermano José Alfredo Etcétera Y todos y cada uno de nosotros Somos parte de un solo cuerpo No somos el cuerpo Sino que somos parte de un solo cuerpo El cuerpo es de Cristo Y como cuerpo nosotros tenemos Como miembros del cuerpo Nuestra primer labor Es hacer que el cuerpo marche bien Y que no sufra ningún inconveniente El cuerpo, recuerde, ¿cuál es el cuerpo? Es Cristo, no es la organización No es el pastor No es ningún profeta No es ningún apóstol Solamente Cristo Solamente Cristo Jesús Le digo esto porque Hay muchos Y apenas exactamente hoy Hablé con una persona Que también es cristiana Pero resulta Que está muy apegado O tiene muy alta estima A su pastor A su apóstol Él le dice así Y hace referencia A las palabras dichas por el apóstol Y yo cuando lo escuchaba Me quedé pensando Y dije Uff Lo defiende a capa y espada El apóstol Y digo Si nosotros Protegiéramos a Cristo Jesús A capa y a espada Así como mucha gente Defiende su fe Como por ejemplo Hace unos días Que tuve la oportunidad De la que mi mamá Mi mamá dijo Yo soy guadalupana ¿Verdad? Y lo defiendo Yo defiendo a mi virgen De Guadalupe Y guadalupana De todo Corazón de hueso Colorado Entonces tenemos Que proteger El cuerpo Que es el cuerpo De Cristo Y así como debemos De proteger el cuerpo De Cristo También hay que proteger Los demás Miembros del Cuerpo ¿Por qué? Porque yo no sé Que función tenga usted En el cuerpo O a lo mejor sí Algunos son mano Algunos son pies O chihuacala Algunos son ojos Algunos son boca Algunos son nariz Algunos son orejas Yo no sé Que función Tenga usted Dentro de este cuerpo O a lo mejor sí Pero independientemente Pase lo que pase Esta unión Que hace El Espíritu de Dios Inspirando al apóstol Pablo lo hace Para que nosotros Como miembros De un solo cuerpo Seamos más Unidos No para que Vayamos a la iglesia Y como se llaman Los hermanos No tengo ni idea No sé ni quiénes son Ni cuántos hay Ni qué hacen Esto o lo otro No, no Sino todo lo contrario Que podamos saber Ah, la hermana está sola El hermano tiene un problema De trabajo La hermana aquí El hermano allá ¿Para qué? Para que todos Como cuerpo En esa unión Puedamos ayudarnos Porque nuevamente Regresando A la anomalía O perdón A la referencia Que hace En referente al cuerpo Pongamos el ejemplo Del cuerpo humano Yo voy caminando Y se tropiezan Mis pies Mi cuerpo ¿Qué pasa? Cae Pero antes de que caiga Por instinto Por reflejos Reaccionan Otros miembros De mi cuerpo ¿Qué es lo que va a reaccionar? Las manos ¿Con qué fin Las manos Reaccionan? ¿Con qué fin? Con el fin De amortiguar el golpe Y que el golpe No duela Tanto Y después Ya que se cayó Que las manos No metiste Ni las manos Porque hay un dicho Si no Te lamentaron Ni las manos Metiste Bueno Entonces Nuevamente Todo el cuerpo En conjunto Se pone de acuerdo Para procurar Ayudar A que el cuerpo A que el cuerpo Pueda caminar Bien nuevamente Todos los miembros Desde la mente El corazón ¿Qué pasa? Se cae Se raspa uno ¿Qué es lo que hace El corazón? Que es parte del cuerpo Empieza a bombear La sangre más rápido Para que los glóbulos rojos Empiecen a coagular La sangre Y se forme Una capita Llamada La costra O la cicatriz Ah bueno La costra Y entonces ¿Qué pasa? Ya es lo que hace el corazón La sangre empieza A ir más rápido Así como de que Carren Vayan para allá Y ahí van Los glóbulos blancos No rápido Que no te entre una infección O algo por ahí Y entonces Las manos ¿Qué hacen las manos? Empiezan a sobar La parte La parte dañada Que si te dañaste La rodilla ¿Qué hacen las manos? Soban la rodilla ¿No? Hasta Vean nomás Hasta el gesto De la cara Los ojos Luego hasta Se cierran Los dientes Están así Los ponemos así ¿No? Muchos hasta Yo recuerdo Cuando me fracturé Y me dijeron ¿Sabes qué? Te vamos a A yesar Te va a doler Yo decía Yo necesito algo Y me dieron un trapo Y me dijeron Muérdelo Y yo no entiendo Para qué ¿No? Hasta que me empezaron A poner el yeso Y me dolía mucho Mordía el trapo Y esa liberación Tú eres parte del cuerpo Eso ni dudarlo Eso ni dudarlo Ni dudarlo Odejas No Imagina que usted Quiera oler Con los oídos Pues no Imagina que usted Le diga Parpadee Y me da una palmada ¿Qué pasó? Esto no es Parpadear Que le diga a usted ¿Sabes qué? Que su corazón Diga No, yo no quiero trabajar Yo no quiero ser corazón Yo quiero ser cerebro ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Se va a morir Primer punto Tenemos que entender esto Tenemos que aceptar El lugar que Dios nos ha dado Dentro del Cuerpo Y cumplir con la función Que Dios nos ha dado En el Cuerpo Que tú eres una hermana Que Dios te dio El don de la profecía Gloria a Dios Profetiza Que Dios te dio El don de predicar Predícale Que Dios te dio El don de cantar Cántale Que Dios te dio El don de orar Órale 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 Que Dios te dio El don de llegar temprano Llega temprano Que Dios te dio El don de trapear De barrer De limpiar Porque hasta eso Se requiere ¿Sabes qué? Pues cumple con tus funciones Si tú que tienes Un don y dices Por ejemplo ¿No? Mis hermanitas Que saben hacer de comer Como mi hermanita Isabel Que sabe preparar Los guaraches Si Dios le dio El don de Preparar guaraches Imagina a mi hermanita Isabel Componiendo zapatos ¿Qué le va a salir mejor? Los guaraches Hasta hay un dicho ¿No? Que decimos zapatero ¿A tú? A tus zapatos ¿Por qué? Porque puede intentar Hacer zapatos Lo va a aprender Pero va a empezar Algo desde cero Cuando ya tiene experiencia Y ya sabe Cómo lidiar con un área Por ejemplo Hay veces en las que Dios te da el don De poder tratar con los niños Y ese don no es tan fácil Y entonces Dios te da el don De tratar con los niños Y entonces empieza A traer el Señor niños A la congregación Y dice uno Necesitamos que nos eche la mano Con los niños Y tú sabes que tienes el don De poder tratar con los niños De entretenerlos De entretenerlos Desayudarles De jugar con ellos De ser ingenioso Tener imaginación Para que hagan actividades Y los niños no se aburran Pero de repente Tú te callas Y dices No, yo no lo voy a hacer Porque Porque no es mi función Entonces, ¿qué crees? Que ese don Lo estás desaprovechando Es como lo de los talentos Si han escuchado esa parábola ¿Han escuchado? Dios le dio talentos A cada uno Se fue el Señor unos días Y cuando regresó Le dijo ¿Tú qué hiciste con mi dinero? ¿Qué es lo que hizo el Señor Uno de ellos Que hizo con el dinero? Uno invirtió el dinero Y entonces le dijo Señor Lo que tú me diste Lo invertí Y aquí está El dinero El talento que me diste Más otros diez Talentos Muy bien Qué bueno ¿Tú qué hiciste? No, pues Señor Yo también Procuré hacer lo mismo Pero pues Yo no me fui tan bien Como él Pero pues Mira, aquí está el talento Que me diste Y te traigo nada más cinco Y el Señor dijo Ah, qué bueno Y fue con otro Le dijo ¿Y tú? ¿Qué pasó con el talento Que te di? ¿Y qué dijo? Le dijo No, yo lo guardé Lo guardé en un cofre Y lo guardé Ahí, ahí sigue el talento Ahí sigue el talento Señor Y qué le dijo Le dijo ¿Qué pasó? Ciervo infiel Siquiera hubieras metido El talento que te di al banco Para que generara intereses O sea Es decir Siquiera hubieras puesto En práctica Lo que ya sabes hacer Para que diera un fruto Pero lo dejaste ahí No No dio más frutos No se multiplicó De nada sirvió Como si nunca hubiera Te hubiera dado nada ¿Por qué? Porque ni siquiera Lo intentaste Ni siquiera Lo metiste en el banco Y no te va a generar Ni siquiera me vas a dar Una moneda más Y entonces dice Que al Al que poco se le dio Al que poco tenía O cómo va Si esa parte Se me olvidó en este momento Lo tenía aquí En la punta de la lengua Y se me acabo de olvidar A los que tenían Se les dio más Y a los que tenían poco Se les quitó todo ¿Por qué? Porque no supieron Aprovechar Ese Talento Entonces Sigue diciendo El apóstol Pablo En 1 Corintios Capítulo 12 En el versículo Número 13 Por un solo espíritu Todos fuimos bautizados En un solo cuerpo Tanto judíos Como los no judíos Lo mismo los esclavos Que los libres Y a todos Se nos dio a beber De un mismo espíritu Además el cuerpo No está constituido Por un solo miembro Sino por Por muchos Todos nosotros No podemos Sentirnos diferentes O miembros De otro cuerpo Y vamos con lo siguiente Si vamos a una iglesia Y hay un pastor ¿Cómo le vamos a decir? Pastor ¿Por qué? Porque es el pastor De esa iglesia A los hermanos De esa iglesia ¿Cómo le vamos a decir? Hermanos y Hermanas A alguien Que conoce de la palabra Se le va a decir Hermano y Hermana ¿Por qué? Porque si tú dices No Yo no soy hermano De él Ni él es mi hermano Ya estamos Haciendo una cierta Distinción ¿Por qué? Porque mi señor Es el señor Jesucristo Y entonces ¿Quién es su señor De ellos? Si ellos dicen Que su señor Es el señor Jesucristo Entonces estamos hablando De dos señores Jesucristo Uno de los dos Es el falso ¿Cuál? ¿El de ellos O el nuestro? Podríamos decir Que el nuestro Pero si sus frutos De ellos Son más abundantes Que los nuestros Nosotros estamos En un cuerpo Totalmente equivocado ¿Por qué? Porque eres oreja Y quieres caminar Con las orejas Pues ese cuerpo Ni siquiera El talento Que Dios El señor Te dio En vez de ponerlo A que se multiplique A que genere Lo tienes guardado Entonces Dice Ahora dice Todos fuimos bautizados En un solo bautismo El bautismo Del Espíritu Santo Porque bautismo En agua Lo pueden bautizar Usted pudo haberse Bautizado aquí Usted pudo haberse Bautizado aquí Pero usted va A otra iglesia Y se vuelve A bautizar allá ¿Está bien hermano O está mal? Mire En cuanto al bautismo Puede rectificarse El bautismo Según de acuerdo A la palabra de Dios Pero el detalle Del bautismo Es que usted Esté totalmente Seguro O segura De que su bautismo Tiene validez Si usted siente Que su bautismo No tiene validez ¿Qué cree que tiene que hacer? Volver A rectificar Su Bautismo En agua Pero el bautismo Del Espíritu Santo Solamente hay Uno Un solo bautismo Solamente va a ser Bautizado con el Espíritu Santo Una sola vez En toda tu Tu vida Y hay gente Que dice No yo fui bautizado Por el Espíritu Santo Desde 15 años 20 años Me alejé del Señor Y llegó una campaña Y volvió a sentir El bautismo del Espíritu Santo No, no sintió El bautismo del Espíritu Santo Entonces la primera vez Nunca fue bautizado Porque se alejó O la segunda O dime qué pasó Simplemente Avivó Hubo un avivamiento Dentro de su sed Y el Espíritu Santo Que él tenía contricto Que él tenía guardado Simplemente lo dejó salir El Señor Jesús Le dio la libertad Al Señor Jesús Para que esa llama Ardiera fuerte Y empezara a hacer Las buenas obras Que el Señor Nos marca Que hagamos Después de que ya Lo aceptamos Fuimos bautizados Con el Espíritu Santo Entonces todos Somos bautizados En un solo Espíritu Cuando somos bautizados En un solo Espíritu Eso nos hace miembros De un solo cuerpo ¿Quién lo bautizó En el Espíritu usted? El Señor Jesús Si el Señor Jesús Fue quien a usted Lo bautizó O la bautizó Con el Espíritu Santo Usted forma parte De un solo cuerpo Del cuerpo de aquel Que la bautizó Lo bautizó a usted Que forma parte Del cuerpo de De Cristo Exactamente El bautismo Del Espíritu Santo No lo puede dar nadie Nadie Solamente Dios Conforme a su Voluntad Vamos a ir a Romanos Capítulo 12 En el versículo Número 4 12.4 Dice Porque así como En un cuerpo Hay muchos miembros Y no todos Los miembros Tienen la misma Función Así también Nosotros Aunque somos Muchos Formamos Un solo Cuerpo En Cristo Y cada miembro Está unido A los A los demás Cuando usted Tenga una necesidad Primero Lo primero A quien le hemos dicho Le he estado diciendo A quien tiene que acudir Cuando usted tenga una necesidad Primeramente A quien A Cristo Jesús Amén Y después de acudir A Cristo Jesús A quien va a acudir Si Dios le pone Acudir A los que formamos Parte De este Cuerpo Si está el pastor Gloria a Dios al pastor Si no está el pastor Porque No sé Por X o Y Porque le marqué Y nunca me contestó Bueno A lo mejor Esta mamá Rosita Mamá Rosita Mira si esto El otro A lo mejor No me va a dar la solución Pero algo así Va a estar orando Por Mi Igual Si a lo mejor No está disponible Mamá Rosita Con quien Y de repente Se encuentra Chabelita Con Chabelita Chabelita mira así Así Te ruego que ores Por Mi Ahora si usted es Parte del miembro del cuerpo Y usted ya tiene El privilegio De que alguien Confía en usted Para contarles Cosas personales O situaciones Muy difíciles Tien Difíciles Perdón Tiene que hacer algo Y es ser muy Pero muy Sabio Sabia Y Prudente ¿Por qué? Porque De eso denota La confianza De este cuerpo ¿A qué me refiero Con esto? Cuando usted Está así De repente No sé Hay un accidente Resulta Resulta Que se quema Su ropa ¿Qué es lo primero Que va a cubrir? De su cuerpo Las partes de su cuerpo Supongamos que literal Se quemó toda su ropa Hasta los calzoncitos Se quemaron ¿Qué es lo primero Que va a cubrir? Las partes Íntimas Exactamente Aquellas partes Aquellas partes Que no queremos Que nadie Vea Exactamente Pasa igual Con los miembros De este cuerpo Si son cosas Muy íntimas ¿Qué hacen Los demás miembros Del cuerpo? Tienen que Que cubrirlo No tienen que dejarlo así Imaginen ¿Qué pasa Cuando la gente anda así? Dice No No tiene ni vergüenza Anda como Como si trajera No pues no sé Exactamente Tiene que haber pudor Si no nos puede pasar Lo que le pasó Lo que le pasó A Camel El hijo de Noé Noé resulta Que se emborrachó ¿Qué pasó Después de Marta? Borrachito Andaba happy Soy el único Del mundo Vio por ahí Una uva Ay se formó Juguito Ah estaba bien rico El juguito De la uva Andaba bien feliz Sembrando su viñedo Ay más juguito Y de juguito En juguito Cuando menos se dio cuenta Y andaba ahí Todo mareado Dice No Le dio calor Se desnudó Andaba de Desnudo Sabrá Dios Que hora ha pasado Un borrachito Se empezó a ganar el sueño Se durmió Y llegó Cam ¿No? Y como lo vio desnudo Y en vez de cubrir La desnudez de su padre Y no decirle a nadie ¿Qué fue lo primero que hizo? Hermanos ¿Qué creen? Papá anda borracho Y es el escogido de Dios Anda borracho papá Lo juzgó Lo criticó Y de cierta manera Lo quiso avergonzar Delante de los demás Vengan Y sus hijos Sem Y Yafet Más sabios Y prudentes Quisieron Harán una cobija Y sin voltear A verlo Lo cubrieron Igual como miembros del cuerpo Tenemos que procurar Cubrir Esas faltas Para no hacerlas notar ¿Para qué? Porque si no Nosotros quedamos En vergüenza Los que confiamos Yo le platico Yo le platico a Chaulita Que me salió Una verruga Donde no sale el sol ¿No? Es un ejemplo No digo que sí No, no Es un ejemplo Yo le estoy dando Un voto de confianza A Chaulita Porque es parte De los miembros Digo yo sé Que ella va a estar orando Porque me molesta La arruga No sé Voy al baño Y duele O yo Sabrá Dios Que pasa ¿No? Y le cuento a Chaulita Y Chaulita De repente Cuando quiero ver Ya fue Y lo ventiló Ahorno con los miembros De la iglesia Porque somos parte De un mismo Cuerpo O sea Entre nosotros Tenemos que Que apoyarnos Pero cuando quiero Darme cuenta Ya se entera O sea Si yo digo Si me dice la hermana Isabel Hermano ¿Qué cuenta? Su arruga O sea Caray Una madre Le comentó a Chaulita Bueno pues Está bien Por Dios Al final de cuentas La hermanita Isabel Es parte De los miembros Del cuerpo Pero de repente A los dos días Me encuentro Uno de mis primos Y me dicen Oye Diego ¿Cómo va la arruga? ¿Qué creen Que va a pasar? Ya automáticamente Van a ver Y decir No este tiene una arruga Y donde ya saben ¿No? Y entonces A mí me voy a quedar Como vergüenza Yo Porque yo Confío en Chavelita Y Chavelita En vez de guardar Y que se quede Aquí Donde somos Parte de un solo Cuerpo En lugar de que se quede En el cuerpo Va Y lo dice alguien más Y entonces Ella también ya queda Como vergüenza Para este cuerpo Espero me vaya entendiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella queda Como chismosa Y recuerde Que los chismosos Y las chismosas No heredarán No heredarán El reino De los cielos Y yo Simplemente Quedo como burla Ante los Demas Porque Chavelita Lo hace Para burlarse De los Demas En este caso Supongamos Que pasa una situación así ¿Qué debemos de hacer? ¿Correr a Chavelita? No Todo lo contrario Hablar Dice Primera de Corintios En problemas de la iglesia ¿Qué hay que hacer? Primer punto Hablarlo Yo hablar con Chavelita Mira esto no me gustó Y Chavelita Tiene que aceptarlo Si bueno Primera ofrecer Disculpas Aceptar su error Y Buscar Corregirlo Que no entendió Chavelita Y al rato Ya hasta lo sabe No sé Mi familia de Catepec Hasta allá Ya lo saben hasta allá Ahora ¿Qué hay que hacer? Ahora ya llamo a Chavelita Pero ya lo llamo En presencia De dos O más testigos Ejemplo Le digo a la hermana Tamar y con la hermana Vengan Quiero que ustedes escuchen Lo que hablo con Chavelita Para que conste Que es la segunda vez Que hablo con Ella Que ya no Que ya necesitan Me hace un respaldo Y Chavelita Lo vuelve a hacer Por tercera ocasión Por tercera ocasión ¿Qué cree que dice La escritura que hay que hacer? Ya se tiene que exponer Ante toda la Iglesia Hermanas Hermanos Mire Chavelita La primera ocasión Se le dijo Y lo siguió Haciendo ¿Por qué? Porque ella me dejó Envergüenza No importa Aunque sea yo Aunque sea cualquiera Del miembro de la iglesia A cualquiera Que se haya dejado Ella envergüenza Dice la escritura Que el señor También se avergonzará De ellos Ahora le toca El turno a ella Ante todos los miembros Muchos formamos Muchos formamos Un solo cuerpo De Cristo En Cristo Y cada miembro Está unido A los A los demás Es decir Que yo No porque yo Sea el pastor O el que predique Soy más importante Que mamá Rosita Sea más importante Que Chavelita Sea más importante Que la hermanita Isabel No Todo lo contrario El apóstol Pablo También en 1 Corintios 12 Dice Que procuremos cuidar A los miembros Más débiles A los que necesitan ayuda Y volvemos A las partes del cuerpo Donde Si a usted le dan Un golpe Donde es donde Más le dolería El golpe En qué parte De su cuerpo Le dolería más El golpe No sé Acá Acá En el En el hombre En el varón Sabemos que un golpe Ay señor Pues ahí Casi casi Nos anda matando Entonces ¿Qué hace? Hay que cubrir A veces Los miembros Más débiles Y a los que menos Importancia Les damos Son los más Importantes Y a los que más Hay que ponerles Aten Atención ¿Por qué? Porque solamente De esa manera Podemos verificar Que la persona Más débil No se lastime Porque una persona Fuerte No es lo mismo Que usted me dé Un golpe aquí En mi mano A que me dé Un golpe aquí Y con la misma Fuerza en la costilla ¿Qué va a pasar? Me va a sacar Yo ya me saqué El aire ahorita Solito No es lo mismo Que usted venga Y que yo le pique Así a chavita En el brazo A que le pique El ojo ¿Qué va a pasar? ¿Dónde le va a doler más? Hay miembros En el cuerpo Que son más Sensibles Que son más Sentimentales Que uno No les puede gritar Y decir Es que pon atención ¿Por qué? Porque se van a sentir mal Se van a lastimar Sino Que tenemos Que procurar Tratar Con los demás Miembros del cuerpo Cómo debe de ser tratado Por ejemplo El hermano Diego Háblele con dureza Es un ejemplo ¿No? A la esposa Del hermano Diego A lo mejor Háblele con más dureza A Marocita Con el triple De dureza No Procura hablarle De acuerdo A que No lastimemos Las partes De nuestro Cuerpo Cuando Anda mal Una parte De nuestro cuerpo Es un ejemplo ¿Cuántos Alguna vez Se han cortado La uña mal O les ha salido Un ¿Cómo se llama? Pellejito Un padrastro Se lo quita Como duele ¿Qué es lo que hace? Procura No tocar el dedo O le empieza A pegar al dedo Le procuramos Que no le pase Más al dedo Porque nos duele Porque forma Parte de nuestro Cuerpo Igual pasa con los demás Si alguien aquí Ha pecado O peca ¿Qué es lo que hay que hacer? Restituirle Restaurarle Que no Se pierda Pero si Persiste en pecar Por segunda ocasión Tratar de seguir Restaurándole Pero si Persiste en pecar Por tercera ocasión Y sus pecados Se vuelven aún Peores ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y si frente a la iglesia No entiende Que hay que hacerlo Se escucha feo Pero decirle ¿Sabes qué? Ya no te tomaremos En cuenta Como miembro del Del cuerpo Dijo el apóstol Pablo Ante aquel hombre Hablando de un pecador Que hubo en la iglesia De Corinto ¿Saben qué? Sáquenlo Entréguenlo A Satanás Porque Preferible Que se destruya Su cuerpo Pero que su alma Sea salvada A que todo su ser Se pierda Entonces Tenemos que concentrarnos En los que somos Miembros En este cuerpo Termino Colosenses Capítulo 1 Colosenses 1 18 En este cuerpo Que es el de Cristo Algunos miembros Tienen unas funciones Más importantes Que otros No porque su función Sea más importante Significa que sea Más importante Que los demás ¿Por qué? Porque por ejemplo No es la misma función Que me quiten el corazón A que me quiten un dedo ¿Será más importante Que mi corazón O mi dedo? Pero No es el corazón Tanto Es la función Que hace el corazón ¿Qué hace el corazón? Bombea la sangre Durante todo el organismo Es la función Que hace Entonces No por eso Significa que mi corazón Es más valioso Que mi dedo Porque si me entra Una infección Por mi dedo Y no cuido mi dedo Puede ser que por aquí Me entre Este Hay enfermedades Que ya se contagian Con la sangre Por medio de la sangre El VIH Una cortadita Que tengo Entra el VIH Y ya Todo mi ser Se llena de VIH Y Y sigue Igual pasa Por ejemplo Cuando uno tiene diabetes Que me recuerda A mi abuelito ¿Verdad? Exactamente Yo me acuerdo Que tenía prohibidísimo Siquiera que se picara el dedo Hasta para cortarse las uñas Tenía que tener cuidado Y no se podía Salir un poquito la sangre Porque se le empezaban a hacer Coágulos ¿O cómo se llama? Ampulas O ampollas Y eso iba a empezar A crearle males Y fue lo que pasó Entonces Tenemos que procurar Pensar en que Muchos En que algunos miembros Del cuerpo Tienen funciones Más importantes Pero aunque Su función Sea más importante No significa Que sea más importante Que el otro Porque para Cristo Todos nosotros Tenemos un valor Y le digo Porque como lo he dicho En otras anécdotas Cuando yo conozco De Cristo En la iglesia En la que nazco El pastor decía ¿Sabes qué Diego? Tú ministra de Alabanza Pero pastor El líder No tú dile que yo te lo digo No ve tú Porque yo te lo digo Ah bueno está bien pastor Y me acuerdo que me decía Mira Dime si quieres estar aquí Él me dijo esto Si no Mira Tú no tienes ningún problema Te puedes ir Al final de cuentas En este lugar Necesarios Todos Indispensables Ninguno Y entonces yo En el ministerio En ese tiempo crecí Aprendí del Señor Con esa idea Pero cuando El Señor Me revela esto La importancia De los miembros Del cuerpo Cambió totalmente Ese pensar ¿Por qué? Porque me di cuenta Que todos somos necesarios Y todos somos Indispensables Hace un rato Que alababa al Señor Y que veía aquí Dije Me acordé Cuando hace años Estaba en viaducto Y hablo de viaducto Porque este Este De un año para acá Las noticias De los miembros De ese tiempo Han sido No sé ¿Cómo decirlo? Eh A él No tan buenas ¿Por qué? Porque Por ejemplo Me acuerdo de hermanas Le voy a decir Nombres de hermanas Que ya no viven Y que a lo mejor Usted ni conoció Pero yo sí las conocí Así como ahora Las ve usted Las veía Y decía Yo me acuerdo Del hermano Hilario La hermana Susana La hermana Yadira El hermano Mario El hermano Braulio Fulano Sultano Perengano Y me acuerdo Y estamos hablando Del 2016 17 Que fue hace apenas 5 años No tiene mucho tiempo Y me puse a pensar Y dije Bueno Si hoy estuvieran Esos 5 personas En los lugares Donde están vacíos ¿Son necesarios? Sí ¿Indispensables? De cierta manera También Porque ese lugar Que ocupa Nadie 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 Lo va a A llenar Ah Puede haber Quien pueda Hacer el mismo trabajo Que hace Pero igual No Y volvemos al ejemplo De las partes del cuerpo Puede ser que yo Pierda mi mano Pero entonces Al ratón Me van a donar Una mano Puede acostumbrarse En mi cuerpo Pero no es No es mi mano No es la primera mano Que estaba ahí Es indispensable No lo mismo Que le diga yo Es que lo que pasa Es que el pie Que traigo No es mío Me lo donaron A decir Es mi pie Espero me pueda Ir entendiendo Todos En el cuerpo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo No es como una empresa Cualquiera Para que me entiendan En una empresa Cualquiera Te contratan Por tus conocimientos Por lo que sabes Por tu experiencia Terminas tu tiempo Y contratan Alguien más Que también tenga Tus estudios Tu experiencia Etcétera Se suple Pero en el cuerpo De Cristo No En el cuerpo De Cristo Cada uno Cada quien Cada hombre Cada mujer Cada miembro Es importante En cierta medida Para el Señor Cada uno Todos somos Importantes Todos somos Indispensables Puede ser Que el hermano Diego Al rato No se Al rato Supongamos Peque Así contra el Señor El Señor Lo quite Te va a mandar Otro predicador No Pero el hermano Diego No va a platicar No va a platicar Como el hermano Diego No se va a mover Como el hermano Diego No va a ver Como el hermano Diego No va a pensar No va a hablar Como el hermano Diego También el nuevo Que venga Va a ser importante Sí Indispensable También Porque somos Parte del cuerpo De Cristo No somos Parte de De cualquier cosa Común y corriente Si no estamos Hablando de algo Si no estamos Hablando de algo Que trasciende Que trasciende Lo que todos Vemos Con nuestros ojos Es algo Que solamente Se puede Sentir Con la presencia Del Señor Que cada uno De nosotros Nos hace falta Es como Cuando uno Tiene su mamá ¿No? ¿Por qué? ¿Mamá es indispensable? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cualquiera puede cuidarte Cualquiera puede verte Cualquiera puede educarte ¿Pero por qué mamá Es indispensable? Porque hay algo Que nos une a mamá Que no es un ojo Sino es El hecho de saber Que es tu mamá Y que procedes De ella ¿No? Y nosotros igual El hecho de saber De que somos Bautizados En un solo espíritu Y rescatados Por una misma sangre Por un mismo sacrificio Por un único Señor Todos somos Importantes Todos somos Indispensables Porque nadie Puede Así como nadie Puede llenar Los zapatos De mamá Nadie puede llenar El lugar De alguien A quien Cristo Le dio importancia Y murió Por aquella persona Espero me pueda entender Dice Colosenses Capítulo 1 Versículo 18 Él Hablando de Cristo Es la cabeza Del cuerpo Que es La iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Para tener la preeminencia En Todo Porque al Padre Le agradó Que en él Habitara Toda la plenitud Hasta ahí Con esto Nos damos cuenta Que nosotros Le pertenecemos A A Cristo Jesús Él Es El primero En Todo El primogénito De entre los Muertos Él Por él Es el que está Por él Es que hoy Estamos Reunidos Aquí Él es el que Te tomó En cuenta A ti Y el que Me tomó En cuenta A mí Para darnos Un trabajo Hablando Bíblicamente Para darnos Un ministerio Dentro De este Cuerpo Ahora la pregunta Del millón es Tú que eres Mano Tú que eres Pie Tú que eres Oreja Tú que eres Pestañas Tú que eres Párpado Estás Cumpliendo Con la función Que el Señor Te mandó Si sí Gloria a Dios Y si no Hay que empezar A cumplir Con el propósito O con el talento Que Dios nos ha dado Porque el día Que el Señor Venga y nos diga ¿Qué hiciste? Con el talento Que te di Y le digas Lo guardé Te va a decir Siervo infiel Mejor decirle Señor Lo puse a trabajar No rindió mucho Nada más me dio El doble Nada más me dio Un talento más No te preocupes No hay pérdidas Pero cuando no pones A trabajarlo Siempre va a haber Pérdidas Cierre sus ojos Póngase Sobre sus pies Quedé con la idea De las manos Y vamos a orar Con Dios Amén Y Ruéguenle al Señor Si usted ya sabe Qué función tiene Dentro del cuerpo Gloria a Dios Si usted no sabe Cuál es su función Dentro del cuerpo Dígale al Señor Señor Revélame Cuál es Mi función Dentro del cuerpo Alabarte Orar Evangelizar No sé Lo que el Señor Le diga Amén Padre amado En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro En esta noche Le damos gloria y honra A usted que vive y reina Eternamente Por esta bendita palabra Por esta palabra De bendición Por esta palabra De gran conocimiento Y sabiduría En usted Señor Amén Amén